¿Qué tal, Leverardo y queridos aficionados al fútbol, amigos de Costa Rica y de toda Latinoamérica? Yo, la verdad, no quiero desilusionarles, pero yo no albergaría muchas esperanzas de que Keylor Navas acabe fichando por el FC Barcelona. Es verdad que en las últimas horas ha sido una opción, sobre todo porque es un portero todavía con capacidad para jugar a primer nivel, esto es indiscutible, y además había un factor importante que le vinculaba al Barça, que es el hecho de que su representante es el superagente portugués George Méndez, un agente que tiene muchísima influencia en el FC Barcelona, un trato prácticamente preferencial por parte del presidente Joan Laporta, y esto es lo que daba a Keylor Navas como uno de los principales candidatos para ocupar el sitio que deja el lesionado Marc-André Teasteguen. Pero en las últimas horas, tal y como también explicaban nuestros compañeros de la radio pública catalana, de Cataluña Radio, la opción número uno no es Keylor Navas, sino que es el portero polaco Wojciech Czesny, hasta la temporada pasada portero de la Juventus. Es el perfil que más convence por su experiencia europea, por su currículum, y porque, entre otras cosas, tiene o tendría como compañero en la plantilla un compañero de selección como es Robert Lewandowski. Se conocen de la selección polaca, explicaba a los compañeros que ha habido contactos entre los dos, y la posibilidad de Czesny ahora mismo es la número uno. ¿Qué tiene que pasar para que esta opción se venga abajo y pueda reavivarse la opción Keylor Navas? Pues, en primer lugar, Czesny es cierto que rescindió su contrato con la Juventus, pero, según publicaba el diario Sport, si ficha por un equipo de primer nivel esta temporada, que es lo que pasaría con el Barcelona, tiene que abonar una cantidad compensatoria a la Juventus. Y tendría que verse si esta cantidad corre a cargo del jugador, corre a cargo del FC Barcelona, en fin, cómo se soluciona la cuestión de esta cláusula para que Czesny quedara definitivamente libre. Y el Barça, además, le tiene que satisfacer dos condiciones. Czesny ficharía por solo una temporada y, para ser titular el portero internacional polaco, ya se había hecho la idea que se retiraba, que ponía fin a su carrera y había iniciado incluso una, si así se puede decir, nueva vida con su familia. Tiene una residencia en el sur de España, en Marbella, en Andalucía, y, evidentemente, no contaba con esta sorpresa. Por tanto, sería un último baile para el portero polaco. Ahora mismo es Czesny el elegido, pero si se cae esta opción, evidentemente, por este vínculo entre George Méndez y el Barça, se podría ir a plantearse la opción de Keylor Navas. Ahora mismo, pero a estas horas, cuando aquí en Barcelona son las 21 y 55 minutos del martes, el candidato número uno para sustituir a Ter Stegen en la portería del Barça no es Keylor Navas, sino que es Wosje Czesny.